¡Dominio! ¡En marcha y tomen su posición! ¡Enemigos en camino! ¡Obtenemos Cácer! ¡Hemos perdido, Anton! ¡Tenemos Cácer! ¡El enemigo volcó la B! ¡En marcha y tomen su posición! ¡B capturado! ¡Nave de reconocimiento en la zona! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡El enemigo está capturando Berka! ¡Enemigo en Berka! ¡Paquete de ayuda listo para lanzamiento! ¡Señal en dónde! ¡El enemigo está capturando Berka! ¡Vuelo de reconocimiento finalizado! ¡Aseguramos Anton! ¡Aseguramos Anton! ¡El enemigo está capturando Berka! ¡El enemigo está tomando Berka! ¡El enemigo está tomando Berka! ¡No, tío! ¡El enemigo está tomando Berka! ¡La de llamas listo para el despliegue! ¡Paquete de ayuda descendiendo! ¡Protegan la zona de lanzamiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuck. ¡No pillas, tío! ¡No pillas, tío! Es un llorón. ¡No pillas, tío! 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 ¡No pillas! ¡No pillas, tío! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!